Solo vierte la carne molida sobre las papas, receta fácil y deliciosa. Para esta receta, empezaremos cortando 400 gramos de patata por la mitad, luego en tiras, del grosor de un dedo. Voy a poner aceite en una sartén y agregar las papas. Voy a mezclar y tapar y dejar que se cocine por 15 minutos a fuego lento. Lo sazonaré con una cucharada de sal, una cucharada de pimienta negra, una cucharada de pimentón, una cucharada de orégano y voy a mezclar bien. Me gustaría saber desde qué ciudad o país están viendo esta receta y agradecer a todos los que ven nuestros videos, me alegra mucho que estén disfrutando las recetas. Reservemos. En otra sartén agregaré 500 gramos de carne molida y la freiré bien hasta que cambie de color. Agregaré media cebolla picada y mezclaré. Agregaré una taza de salsa de tomate y sazonaré con una cucharada de sal, una cucharada de pimienta negra, una cucharada de pimentón, una cucharada de orégano, tres dientes de ajo y voy a mezclar bien. Añadiré un poco de agua, una hoja de laurel y mezclar. Lo taparé y lo dejaré cocinar por 10 minutos a fuego lento para que no se queme el fondo. Y nuestra carne está lista. Ahora voy a poner las patatas en un bol. Y encima pondré la carne molida y la esparciré. Haz esta receta de carne y papa en tu casa y luego vuelve aquí para contarme cómo te quedó. Seguro que a ti y a toda tu familia les encantará. Añadiré el queso rallado por encima. Luego le pondré orégano y olor verde al gusto. Y un chorrito de aceite. Lo llevaré al horno a 180 grados durante 30 minutos. Y nuestra receta de carne con papas está lista. Mira lo delicioso que estaba. Ahora solo corta un trozo y disfruta. Espero que les haya gustado nuestra receta de hoy. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Hasta el próximo video. Un beso grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!